Por el ruido de la cinta, por eso lo descubrieron Estaban empaquetando en el aguaje del cerro Ni te han pudo de correr cuando les cayó el gobierno ¡Arriba la tierra y libertad! Y no intenten disparar, mucho menos escapar ¿Quién es el jefe de todo? Se me acerca para acá Voy a hacer unas preguntas ¿Quién es el jefe de todo? ¿Quién es el jefe de todo? Al intervención de drogas, a eso se dedicaban Andaban muy apurados, yo creo que sin resultado Cambiaban el calvo blanco, por unas colas de rabas Ellos tenían buenos clientes, sacaban pronto la droga Porque al muy poquito tiempo, traían papitas de donas Se divirtían muy bonitos, y hasta se llevaban borras Una vez en curiazal, el rato de a las quintas Soy arroja, soy arroja, soy arroja, la tangora A gusto se divertían Los nareyes de la sierra Estos versos repetían Lalito Fontes Lalito Fontes, a la gente de Chihuahua también un saludo A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Adelante, adelante ¿Qué pasa ahora? No hay algo en la duda. Bueno, me quiero decirles únicamente, si todavía hay gente que va a recatarse, ya se me tocó para ir a un celular, otro celular, aparte, ya me ha anunciado. Si hay que escuchar, por favor, les voy a dejarlo acá, también tenemos una competencia de grato. ¿De 100? Pero es, acá hay una conferia, 100 horas, se quedan en su celular, y ya hay una competencia, se van a decidir también, dos momentos para que vean la próxima, ahora. 100 horas, 100 horas, 100 horas, y ya se puede decir que es el color. 100 horas, 100 horas, y ya se puede decir que es el color. 100 horas, 100 horas, y ya se puede decir que es el color. 100 horas, 100 horas, y ya se puede decir que es el color. Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León, ahora joven, muy hermosa, el rojero, lo ha elegido. Le pregunta por su nombre, dice que es el color. Le pregunta por su nombre, dice que rumbo llevaba, que va a ver a mi familia, que espera mi llegada. 100 horas, 100 horas, y ya se puede decir que es el color. 100 horas, 100 horas, y ya se puede decir que es el color. A los tres o cuatro días El trojero regresó Se le estuvo en aquel rancho Y por ella me revolcó Sentado en la llenera Y escuchando tu río Dejalo por no de chivo Reliado por mis amigos Con los versos recordaban Todo lo que pido y decido Se me calentó el pleno Me buscaba un poco nervioso Me exaltaban varias puertes La prensa pública Y como si fuera fogón Hasta el ritmo se me ha sacado No pierdo por temporadas Cuando le quedara la cara No oscurece nada Si fuera fogón Una llena Solo tengo piel Me empujé Solito me abriendo al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me malten nada Cuando algo me sale mal A mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera Con damas y camaradas Año de 1952 al contado Al matado a Fermín Duarte A dolores amarrado Al matado a Fermín Duarte 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 Gracias, con permiso Gracias, mis amigos Si Dios quiere nos veremos por acá en unos seis meses Si Dios nos presta vida Aquí andaremos Muchas gracias a todos Cúrense la cruda Bye, bye